¿Dónde que esperamos? Nos huimos entonces Así que mira nos toca Oye, yo quiero que agarremos el invasor Una noche Un corazón de la collón es para que lo armaduremos No, ya Un corazón de la collón es para que lo armamos Un corazón de la collón es para que lo armamos Un corazón de la collón es para que lo armamos Un corazón de la collón es para que lo armamos Un corazón de la collón es para que lo armamos Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.